Vas a ver, vas a ver lo que es dolor Cuando sientas que mi amor Hace falta en lo profundo de tu alma Vas a ver la soledad Tu día será oscuridad Llorarás porque de mi no tendrás nada Te aseguro que todo este sufrimiento Que por ti hoy estoy viviendo También lo vas a sentir De quererte en realidad no me arrepiento Sabes que te llevo dentro Pero tienes que sufrir Llorarás y no hay nada De mi ni una palabra, nada No hallarás siquiera una voz de aliento Se te volverá un tormento El quererme solo a mí Llorarás y no hay nada De mi ni una palabra, nada No hallarás siquiera una voz de aliento Se te volverá un tormento El quererme solo a mí A mí A mí A mí A mí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.